Hoy hemos quedado con un tema pendiente, un tema sumamente interesante, una exportación no tradicional. Si ustedes quieren, su nombre es Nelson Bustamante. Es un futbolista, pero que fue descubierto en la calle haciendo malabares por una pelota. Y hoy figura en el Brescia de Italia haciendo patria, casi siendo un pionero en esto de las exportaciones de jugadores de fútbol, pero que son muy chiquititos, muy menores. El partido apenas con 15 años. Esta es la historia de Nelson Bustamante. A sus escasos 15 años, el chileno Nelson Bustamante ya se proyecta como uno de los mejores jugadores del mundo. Desde niño fue fanático de la pelota e incluso se arrancaba del colegio para poder jugar, pero jamás imaginó que podría llegar tan lejos. Es difícil poder compararlo, pero jugador, yo creo que va por el camino Messi, por el camino Maradona, va por ese lado. Fue criado por su abuela y su padre en una casa donde el dinero es escaso, pero donde sobra el cariño, ubicada en los morros de San Bernardo. Durante mucho tiempo Nelson se paró las esquinas a hacer malabarismo con su pelota, para poder pedir monedas y así poder ayudar en su casa. En una de esas esquinas fue descubierto por René Curás, un empresario ajeno al mundo del fútbol, quien de inmediato pudo apreciar el gran talento de Nelson. Cuando se puso a jugar Nelson a la pelota, yo me di cuenta que estaba en presencia de algo que nunca había visto en mi vida. Era extraordinariamente bueno para el fútbol. Pese a su severa desnutrición, jugó en las inferiores de Colo Colo y la Universidad Católica, hasta que un día René Curás decidió enviar al extranjero un video de 15 minutos en el que aparecía Nelson mostrando sus habilidades con la pelota. Dicho video le valió una invitación a probarse en el Breccia, un importante equipo de Italia. Y la primera jugada que Nelson hace, la primera, la primera, vi la cara a los entrenadores y sacamos. Con tan solo 15 años, la vida de Nelson cambió completamente. Se fue a vivir a Italia en un internado que tiene el Breccia para sus jugadores extranjeros. En la mañana va al colegio y en la tarde entrena. Por su baja estatura recibe un tratamiento similar al que recibió el Lionel Messi en Barcelona. Pero no todo es éxito y alegría. La única forma que tiene Nelson de comunicarse con su familia es a través de internet. Hola hijo. Está llorando. Está emocionado mi niño. Es difícil primero por la familia, porque extrañe a tu familia. Después por tu amigo. Después por el barrio. Después por la gente que te conoce. El club ha financiado viajes de su familia a Italia y de él a Chile cada cierto tiempo. Ya firmó contrato con el equipo profesional y entrena una vez a la semana con ellos. En agosto del próximo año podrá jugar en el primer equipo del Breccia. Hoy Nelson tiene asombrados a todos en Italia. Es considerado una promesa del fútbol. Incluso hay quienes lo comparan con el propio Maradona. Ahí está la breve historia, porque todavía es muy joven, de Nelson Bustamante. Quien está con nosotros en el estudio. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias. Estás de cumpleaños hoy día. Felicidades Nelson. Muy feliz cumpleaños. 16 años. Qué bueno que nos pases con nosotros. 16 años apenas. Estás en Chile. ¿Por qué estás en Chile de vuelta? ¿Viniste a ver a tu familia? Sí, vengo a ver a mi familia, a mi amigo, a las personas que me quieren. Tú, hace dos años ya que estás en Italia, estás estudiando, al mismo tiempo estás entrenando. ¿Te has acostumbrado a este cambio tan violento de pasar, de dominar una pelota en la calle a prácticamente ser una promesa del fútbol mundial? Sí, es que eso, con el palón, yo de pico lo cosí, Uyito. De chiquitito. A jugar a la pelota. Uno siempre, cuando, yo cuando pego una pelota, no me, tengo que siempre andar con la pelota. ¿Te sale naturalmente? Sí, me sale la mente, si no estoy de la pelota cerca a mí, no sé qué hacer, no es un altro juego. ¿Y cómo te van los estudios? Bien, gracias, ya estoy estudiando solo para aprender lo italiano. Bueno. Para aprender lo italiano. ¿Qué pasa en el Brescia con otros compañeros, con otros futbolistas? Sí, somos, somos 32. ¿32? ¿Y son todos cómodos de tu edad? No, son de 18, 18 hasta el 14. ¿Qué dice tu familia de este acento que ha adquirido solamente en dos años? No, mi familia dice que está orgullosa por mí porque tanto mi papá, mi tío Toro, tenían una oportunidad, pero ellos no lo aprovecharon. Y no sabían que yo iba a tener una técnica así, porque ellos cuando andaba al semáforo yo no les decía que andaba a aprender la plata allá. Yo les decía, no, yo les mentí para ellos, que yo ganaba plata en la máquina, en la máquina. Y no, tú no les contabas que te ganaban propina, plata por dominar la pelota en la calle, en las esquinas. Yo les decía que jugar en la máquina o arriesgar, cualquier cosa. Que hacías trabajo, pero no que estás haciendo malabares. ¿Y ya no echas tanto de menos a tu familia, Nelson? ¿Ah? ¿Ya no echas tanto de menos o sigues echando de menos? Por lo menos no lloras cuando conversan. No, porque, hermano, me tengo que acostumbrarme todavía a estar allá porque es difícil estar lejos de la familia. Nelson, como dice Chico Trujillo, mira lo que me encontré. La pelota está cerca, sí. ¿Quieres que se la agrega? No, no, no. ¿Vamos para allá? Mira, Nelson, ven para esta parte del estudio. Porque Nelson Bustavante dice que cuando tiene una pelota le sale, naturalmente, dominarla, hacer alguna cosa. A ver. Vamos a ver. Para el otro lado, para el otro lado, porque las cámaras están para allá. Cumple 16 años de violencia, ¿no? Y eso que anda con zapatos, claro. Sí, está sin zapatillas. Sí, y además la pelota también ha desinflado, hay que decirlo. Tenemos que ponerle una canción que sea su definitiva. Con zapatos difícil, pero... El día que la toqué con Bustavante, ¿eh? Es muy difícil, es muy difícil. Parla, parla, parla. ¡Venga, venga, venga! Mira. Y eso que son las 7 de la mañana, lo que hará las 3 de la tarde. Pásale juntos, Nelson Bustavante, un baqueto más, ¿eh? ¿Qué tal, 16? ¡Venga! ¡Epa! Oye, es más difícil hacerlo de un zapato, ¿no, Nelson? ¿Por qué punta? Claro, la punta de los bototos es más complicada. Vas a estar juntos en el matinal con Luis Jara en un rato más. Ok, ya, muchísimas gracias por acompañarnos en un poco de todo el mundo. Gracias, Nelson. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Felicidades. Feliz cumpleaños, ¿no? Claro. Y yo solo quiero agregar que ojalá tuviéramos más futbolistas de 16 años apenas exportando de Chile a Celestria. Feliz Navidad y año nuevo. Adelanzado. Gracias, Nelson Bustavante y gracias a Soledad Bacareza esta mañana con Los Deportes.